Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Ramos del canal José Chistebe y hoy te traigo un deleite de video. Un deleite, de verdad que nada más porque no me queda ya el traje, porque me queda grande. Ah, que dijeron, pinche gordo, ya no le entra. No, señores, me queda grande. No me lo pongo porque el... no, sí, sí me queda apretado, no te voy a mentir. El Vivo X80 Pro fue un deleite de equipo. ¿Qué puedes esperar con unas especificaciones como tales? Antes que nada, pues muchas gracias al equipo de Vivo México por darme la oportunidad de probar este teléfono. Donde pues me quiero enfocar un poco más en la experiencia de usuario, enfocar un poquito más en el tema de precios. Pues yo sé que muchos van a decir que entró en un segmento competitivo, porque pues claro que entró costando 33 mil pesos en Telcel, lo cual no es nada accesible. A fin de cuentas, pues estás pagando por lo mejor de lo mejor prácticamente en un teléfono Android. Pero hay un teléfono muy competitivo en cuanto a fotografía, en cuanto procesador, en cuanto a pantalla, en cuanto a experiencia en general. Son esas pequeñas cositas que Evo le agregó que hace que este teléfono sea tan bueno. Pero algo que personalmente me encantó fue la cámara de video. Creo que hace un muy buen trabajo. Te voy a estar dejando unos ejemplos más adelante. El Vivo X80 Pro, pues ¿qué te puedo decir? Me gustaría arrancar hablando del diseño y ahorita seguimos con todo lo demás. Es un teléfono que se siente premium en el momento que lo cargas, al igual que vas a querer ponerle el case que ya viene incluido. ¿Qué digo? Está sencillito el case, pero hace su trabajo para protegerlo. Es un teléfono ligeramente curvo que está pesado. No es un equipo muy ligero que digamos, pero es por lo mismo. Viene con muchísimo aquí adentro. En el lado derecho contamos con el botón de Power. Botones de volumen en la parte derecha también. En la parte izquierda tenemos absolutamente nada. Por la parte superior vamos a contar con sensores, micrófono, parte inferior, altavoz, micrófono también, ranura y entrada que va a ser mediante tipo C. A pesar de tener ahora sí que un super módulo de cámara, porque es el módulo de cámara más grande que he visto en un buen rato. Recordemos que no es solamente el círculo que estamos viendo ahorita en pantalla. Es todo este cuadrado que sobresale ligeramente del cuerpo, pues es un diseño grande. Me gusta mucho cómo se ve, cómo se siente. Al igual que algo que me gusta, cuando no lo estás utilizando con la carcasa, te vas a dar cuenta que el cuerpo que trae va a repelar las huellas dactilar. Es algo que bateamos con muchos teléfonos. Cuando los estamos cargando sin carcasa, vemos cómo se está marcando y manchando muy fácilmente. Esto no va a ser el caso. Tenemos como dos materiales. Este que es como un material un poco más mate, que es el que te digo que va a repelar las huellas. Tenemos este material que es como una especie de glossy, que sí va a estar marcándose fácilmente. Es como una especie de espejo casi casi. Entonces se ensucia muy sencillamente eso. A pesar de ser un teléfono ligeramente curviado, se va a poder estar manipulando sin problema alguno. Sin mucho problema, la verdad. Con una sola mano. Considerando la curvatura, sí es un equipo que te da miedo al momento de cargar. Muy similar a lo que vemos con, por ejemplo, el Motorola Edge primera generación. Huawei Mate 30. Estos equipos curvos, pues sí te está dando esta curvatura que hace que tu experiencia visual sea un poco más inmersa. Hablando de pantalla, tenemos una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas. Resolución QHD+, o sea, hace 3200 x 1440 pixeles. Tasa de refresco de hasta 120 Hz. Y esta tasa se va a poder estar ajustando. Ahorita te voy a estar mostrando un poquito más sobre la capa de personalización, que me gustó bastante también en este equipo. Creo que no está tan cargada como la que podemos ver en Samsung, pero te está dando lo necesario. Muy similar a lo que veríamos a lo mejor en Realme, Oppo, pero muy lejos de lo que a lo mejor Motorola te está dando. O esa experiencia pura no. O sea, es una capa que viene con sus toques, es una capa que viene con sus detallitos, con sus ajustes de personalización y optimización, que hace que tengas una experiencia completa. Antes de irnos a la capa, me gustaría seguirte platicando de la pantalla porque la experiencia es increíble. La calidad de la pantalla es perfecta. Tenemos unos colores muy vívidos, al igual que un muy buen nivel de brillo. Es de esas pantallas que rara vez a lo mejor vas a estar utilizando el 100%, un 70, 80% va a ser más que suficiente para el día a día. Algo que también va muy de acuerdo a esta increíble pantalla es que tenemos un altavoz estéreo. Por lo tanto, no importa si estás jugando o estás reproduciendo tu contenido favorito y estás tapando parte del altavoz, tú vas a poder seguir reproduciendo lo que tú quieras porque vas a poder seguir escuchando con una muy buena calidad de audio y una muy buena potencia. Recordemos que también viene con un desbloqueo facial rapidísimo y un desbloqueo dactilar dentro de la pantalla que también funciona a la perfección. El desbloqueo dactilar me hubiera gustado a lo mejor tenerlo un poquito más abajo. Es súper capricho mío, yo sé, capricho de algunos de nosotros, pero de ahí en fuera lo hace bastante bien y no es un desbloqueo lento para nada. Funciona muy bien. Hablando ahorita del audio, también tenemos unos ajustes muy interesantes por allá. Ahorita estamos grabando la pantalla. Te quiero mostrar un poquito de la capa de personalización. Ahorita yo tengo el modo claro porque justamente me di cuenta de cuando tenemos el modo ultrajuego. En modo claro se ve muy bien, pero cuando lo ponemos en modo nocturno, vean, todavía no está bien optimizado este modo al parecer. O sea, digo, se ve claramente todo lo que tiene que decir, pero no se ve de la manera correcta como aquí, por ejemplo, o en seguridad. Que todo se ve negro con blanco, no se ve gris con negro. Si nos vamos al sonido, vamos a poder estar personalizando. En la calidad del sonido y perfiles de sonido tenemos súper resolución de audio. El hi-fi, adaptación de audífonos, ahorita no traigo audífonos. Personalización en la oreja, preferencia, experiencia que se escucha y el acerca de... Yo estoy utilizando todo por defecto. El hi-fi también lo tenemos en diferentes reproductores y aplicaciones. Recordemos que para tener la certificación hi-fi tiene que cumplir ciertos estándares el dispositivo. No cualquier teléfono puede tener esta calidad de audio. No se trata de simplemente descargar el logo y colocarlo en la caja del teléfono, no. Para poder reproducir esto tiene que cumplir ciertos estándares y de hecho yo estuve justamente probando los FreeBots Pro 2 de Huawei que vienen con la certificación hi-fi para poder estar disfrutando de esta calidad. Y contamos con otras configuraciones de la personalización también por acá. Vamos a irnos por acá a la pantalla. Colores de la pantalla, podemos estar jugando un poquito con la reproducción. Yo traigo el estándar, podemos irnos a profesional, un poco más claro, nos quedamos en estándar. Resolución de pantalla la podemos estar cambiando. Y la frecuencia yo la tengo en 120 porque pues bueno, si hay grasa hay que disfrutar la grasa. Cambio inteligente es como este modo dinámico que a lo mejor vemos en algunos otros equipos que el equipo va a estar seleccionando la tasa correcta. Yo lo dejé en 120. Al igual que por acá tenemos una mejora visual que la podemos activar o desactivar. Y aquí podemos estar seleccionando aplicaciones para que se esté reproduciendo o no reproduciendo esta mejora visual. Todo este tipo de mejoras y ajustes francamente es alto pedo. O sea, poner este tipo de tecnología para que el usuario la pueda estar ahora sí que aplicando o no aplicando es complicado. Recordemos que en este caso tenemos el... ¿Qué procesador era? Ah sí, el Qualcomm Snapdragon 8 generación 1 con 12 GB de memoria RAM. Entonces estamos sobrados en cuanto a potencia. Tenemos un montón de opciones también aquí en efectos dinámicos que son para personalización, animación de huella dactilar por acá, animación de reconocimiento facial también, animación de carga. Hay un montón de cositas que tú vas a poder estar jugando. Animación al insertar el cable USB también. Son esas pequeñas cositas que dices, ah, qué chingón, ¿sabes? Encender, apagar la pantalla. Yo no tengo ni una. Entre otras animaciones que aquí vamos a poder estar aplicando. Efectos dinámicos. Así es como lo llama la marca. En cuanto a batería, por ejemplo, por acá tenemos ahorro de batería. Tenemos diferentes. Podemos aquí establecerlo según el porcentaje o sin programa alguno. Un par de funciones por acá. Usar la función de ahorro de batería. Aquí te aparece el mensajito. La desactivamos. Carga inalámbrica inversa. Porcentaje de batería. Última carga. Ah, bueno, ya te lo sabes. Hablando de baterías, por aquí te dejo la duración que me estuvo dando. Una duración aceptable definitivamente considerando la tasa de refresco, considerando la calidad de la pantalla. También tenemos aquí opciones del RAM y el espacio de almacenamiento. Y por último de la capa, me gustaría mostrarte la capa de la fotografía. Por aquí tenemos la mascota de vivo. Me encanta cuando las marcas tienen su propia mascotita y nos mandan así los coleccionables. Esta es la capa de fotografía. Tenemos aquí foto, retrato, noche, alta resolución. Vamos aquí en la noche también como tenemos ya los aumentos disponibles para estar accediendo. Igual que en retrato, de una manera más rápida. Por acá en fotografía, los aumentos, gran angular, video, también aumentos por acá establecidos. Un video tan suave, o sea, es un deleite. Es como si tuvieras un gimbal, haz de cuenta que siempre está estabilizado el video. Es una joya. Profesional, vamos a poder estar controlando diferentes parámetros por acá. Al igual que más. Aquí tenemos más opciones. Panorámica, foto en vivo, cámara lenta, cámara rápida, documento, doble exposición, charala, charala. Vámonos aquí a fotografía. Hay algo que te quiero enseñar. Ahorita que estamos viendo un poco de la cámara. De la cámara. Vean como aquí tenemos como la cámara automática, por así decirlo. Que cuenta, digamos, con inteligencia artificial, por así decirlo. Ahora, activamos la cámara 6. Como son colores un poco más naturales. Se baja la vividez de los colores para darte una imagen un tanto más correcta. Muy importante. Vas a poder estar viendo esta diferencia. Especialmente cuando estés fotografiando al aire libre. Sí, fotografiando paisajes. Cómo cambia el tono del cielo. Cómo cambia el tono del árbol, del pasto. Cómo cambia absolutamente el color de todo. Me gusta mucho que incorporen esto. En cuanto a la fotografía, ¿qué te puedo decir? La experiencia fue bastante, bastante buena. Un video muy estabilizado con un muy buen nivel de detalle. Que hace que puedas estar haciendo las transiciones que tú quieras. Estar moviendo la cámara como tú quieras. Sin que se pierda, sin que se vea borroso. Que se siga viendo ese detalle, esos movimientos. Creo que el video lo hace muy bien por acá. La fotografía en modo retrato me encantó. Estuve probando la fotografía en retrato con un evento familiar que tuvo mi novia. O por motivos de privacidad. Obviamente esas fotos me las guardo para mí. Pero una fotografía retrato que me dijeron... Josh. Me pueden decir, ¿qué has hecho Josh? Cuando quieran. ¿Qué teléfono traes? ¿Qué cámara es esa? Y me da muchísimo gusto ver poder a vivo aquí en México. Ya sumándose a la lista de teléfonos gama alta. Que son capaces de poder darte un rendimiento de primera. Pero una fotografía también de primera. Porque tener la pantalla, tener el procesador no es tan complicado. Lo complicado es tener esa fotografía, ese video. Cosa que pocas marcas logran hacer. Marcas obviamente como Apple con sus iPhones. Huawei, Samsung, Oppo también recientemente. O sea, poder estar viendo que estén entrando a México estos equipos es puta excelente. Creo que simplemente está demostrando cómo el interés por tener mejores productos aquí en México y en América Latina. Está creciendo. Al igual que la inflación y las deudas. Pero, es decir, ya no se siente ese... Nosotros, por ejemplo, como fanáticos de la tecnología. Luego era como que puta, este teléfono no se va a vender en México. Se va a quedar allá en Asia. Sí, llega a Estados Unidos, pero aquí no, ¿sabes? Aquí pura gama media, gama media alta. Gamas que se consumen obviamente, pero también a veces sí nos quedamos con ganas de probar lo mejor de lo mejor de algunas marcas. El modo HDR también me gustó mucho. Poder ponerme, ahora sí que atrasito del sol, como puedes estar viendo en algunas imágenes. Y poder estar teniendo resultados bastante buenos. Un nivel de detalle, un enfoque bastante rápido. Si estás fotografiando algún objeto que esté en movimiento, automáticamente la cámara va a activar este modo para poder fotografiar más rápido, como si estuvieras fotografiando algún deporte. Fotografiando las plantas que se movían con el viento, automáticamente la cámara hacía la captura más rápida y el procesamiento más rápido. Una cámara inteligente, con un montón de funciones y una versatilidad que le da al usuario espectacular. Incluso hasta el aumento al momento de estar grabando los videos me pareció bastante interesante. En la fotografía de noche también creo que tenemos una cámara muy buena, como era de esperarse. Usualmente cuando tenemos un buen video, una buena estabilización de video, una buena cámara trasera, una buena cámara frontal durante el día. También la vemos en la noche y este fue el caso del X80 Pro. Se logra apresar detalle, no tenemos mucho ruido en las imágenes, no tenemos una manipulación de brillo sin sentido. Tenemos una muy buena fotografía. Incluso ustedes pueden ver ahí en algunas de las imágenes como el cielo ya está prácticamente negro. Y no se ve para nada oscura las imágenes. Ponerte en contraluz cuando hay poca iluminación. En este caso es de noche y me pongo ahora sí que en contra el poste de luz. Obviamente sí se va a estar perdiendo detalles, se va a estar perdiendo color. Pero al final del día creo que se rescata bastante la imagen. Algo que ayudó muchísimo fue tener el flash prendido también para rescatar ese detalle, rescatar ese color y tener una mejor reproducción de la foto. Y por último me gustó mucho que nos dieran la opción de poder estar activando o desactivando esta cámara 6. Esta tecnología que no es solamente una colaboración con Vivo, sino que también Vivo puede decir ok, puedes tomar fotografías como nosotros lo hubiéramos hecho. O puedes tomar fotografías de acuerdo a lo que 6 hubiera querido que sea la imagen. Entonces me gusta mucho poder estar cambiando y poder estar teniendo diferentes tonalidades al momento de estar capturando. Obviamente esto va a depender muchísimo del usuario, de cuándo va a querer usar cada opción. Y por último pasamos al rendimiento. ¿Qué te puedo decir? Cuando tenemos estas especificaciones, pantalla ligeramente curva con una calidad AMOLED, un sonido estéreo, este procesador, esta capacidad de memoria RAM. La experiencia de juego fue increíble para Call of Duty, para Apex, me gustó mucho más en Apex. A poder estar mejorando la imagen, a poder estar bloqueando notificaciones, a poder estar viendo el consumo del GPU, del CPU. A poder estar utilizando filtros al momento de estar utilizando el micrófono. Entre un par de opciones más, aplicaciones flotantes. Me parece muy bien. Creo, no estoy seguro, no recuerdo si viene la temperatura, el consumo del equipo. Eso también hubiera estado bien. Según yo no viene esa opción. Vamos a por ejemplo abrir Call of Duty Mobile. Aparece aquí el multiturbo, se activa el asistente de juego. Y por acá lo tenemos todo. Boom. Vean esto, podemos incluso personalizar, quitar un par de cosillas por acá. Tenemos modo de ahorro de batería, modo equilibrado, modo de rendimiento. O sea, el rendimiento más alto. Estuve jugando con gráficos altos en todo momento. Y la verdad es que después de la primera partida sientes un sobrecalentamiento. Por lo mismo del brillo. Y bueno, por ejemplo en COD estuve jugando con estos gráficos. O sea, obviamente después de los 30, 35 minutos ya siente caliente el equipo. Al final de cuentas el Snapdragon 8 generación 1 es nuevo. Poco a poco lo van a ir perfeccionando. Pero no te voy a decir que en ningún momento sentí el equipo caliente. Porque pues no. Vean aquí las opciones que tenemos por acá. Modo de deportes electrónicos. Vista de águila te ayuda a cambiar un poco la tonalidad de la imagen. Ahora si abrimos Apex, por ejemplo. Se activa también el multiturbo. Asistente para juegos. Aquí nos cambia un poquito de opciones. Entonces también esto me da la impresión que dependiendo del juego. Pues tenemos un asistente diferente. Pero bueno, sin nada más que decir. Este es el Vivo X80 Pro. Un equipo bastante completo. Un deleite de probar este equipo definitivamente. Muy emocionado por lo que Vivo puede estar trayendo a México en los siguientes meses o incluso años. Ya vimos que es una marca relativamente nueva en el mercado mexicano. Y hoy se están trayendo lo bueno que a México es porque tienen planeado quedarse. Lo cual está bastante bien. Porque como bien sabes, no les va muy bien a todas las marcas de teléfonos aquí en México. Y bueno, si traen el X80 Pro para mí es que ellos lo están haciendo bien aquí en México. Poco a poco son raros los comentarios que veo que me dice alguien que trae un Vivo o algo por el estilo. Pero seguramente sea normal considerando que son prácticamente nuevos aquí en México. Y poco a poco están agarrando terreno. Bien por ellos. Sin nada más que decir. Yo soy José Ramos del canal José Chitv. Espero que te gustara este video. Si es así ya sabes que me puedes encontrar en redes sociales. Al igual que dejar tu comentario. Para mí es muy importante leer tu opinión. Y te veo en la siguiente. Que tengas un excelente día. Bye bye. Gracias.